Presenta ANCAP, uruguayos haciendo el futuro Uruguay, Barraca Luisi, Más Que Maderas, Barrio La Fortuna y Parabrisas del Este, todos los cristales para su vehículo. La Fortuna La Fortuna Muchísimo gusto, nos reencontramos para compartir este programa de Más Motor con la tercera fecha del Campeonato Nacional de Rally, Departamento de Soriano, doble sede en una carrera que fue desde todo punto de vista muy muy interesante y dio mucho que hablar. ¿Cómo estás Robert? Muy bien, muy bien, como tú decías, fue un rally espectacular, muy lindo, donde tuvimos una nueva sede como fue Dolores, que hacía muchísimo tiempo, alrededor de 13, 15 años más o menos, que no estaba presente. Allí el último ganador, me acuerdo que fue Gonzalo Peto Trelles, el hermano de Gustavo. Y bueno, tuvimos un rally donde podríamos dividirlo en dos partes, la de Dolores el sábado, que fueron caminos muy rápidos, con muchas chicanas, largas rectas, y el domingo en cambio, las que estaban cerca de Mercedes, fueron mucho más técnicas, con un superprime o superespecial, como lo quieran llamar, el de Carrasquito, que llevó a mucho, 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 mucho público. Muchas críticas también, ¿no?, de parte de los pilotos, es muy difícil encontrar el camino del medio, porque eso se hace justamente para que vaya muchísimo público, que en este caso salvó con una nota muy alta, pero los tripulantes, los pilotos, se quejaron en una gran mayoría de, bueno, incluso llegamos al Carrasquito con tres categorías por definirse. Exactamente. Ahí adentro, bueno, lo que generó polémica, lo escucharán ustedes en su momento, en la palabra de los propios pilotos. Largada simbólica, en la bellísima Rambla de Mercedes, una noche muy fría, que seguramente a muchos de los que pensaban ir a esta ceremonia de largada simbólica, bueno, se sintieron un poco acobardados por el frío, igualmente, una buena cantidad de gente se dio cita en este hermoso lugar para la tercera del año. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y 33 autos iban a formar parte de este rally de Mercedes Dolores, valido por la tercera fecha del campeonato nacional, mientras nos preparamos para otra doble sede, como será Durazno y Flores. Martín Canepa y Omar Canepa, Rodrigo Ceballos con Sebastián Dota, en esta, como decíamos en la presentación, muy fría noche, con una niebla incluso que cerca de la medianoche invadió toda la Rambla Mercedaria y gran parte del territorio nacional con un frío impresionante. El turno de José Levi con Gustavo González, allí colocamos la cámara GoPro en el lateral derecho, al lado del copiloto, para darles otro enfoque. La hemos puesto abajo, entre las dos huellas de la rampa, para que vean el pasar del auto por arriba. Pero bueno, aquí está esta toma, en el caso que está mostrando a Juan San Martín con Francisco Vita en este Evo X, que está impecable. No solo muy bien presentado, sino que se nota contundencia en el auto, se nota confiabilidad. Y un piloto que con ausencias, porque no ha tenido una continuidad, también está mostrando gran performance. El turno de Freddy Lago con Gonzalo Piana y Fernando Suasnaval con Gustavo Prudente, que están bajando en este momento. Lo que tú decías muy bien, en cuanto a la confiabilidad de la máquina de Juan San Martín Francisco Vita, se nota en los caminos. En este momento estamos viendo a Santiago Tati Sibuti, junto con Wilson Correa. La gente de Pando anduvo muy bien en esta prueba especial. Y ahora tenemos la de Eduardo Capel y Leonardo Fernández. Un auto que no rinde todavía todo lo que esperan, tanto el piloto como el copiloto. Fernando del Préstito, junto con Martín Villete, que están siendo... Fue una lástima que hubiese tanto frío. La gente se quedó con ganas de ver, porque lo vemos en otras ediciones. La gente se acerca muchísimo. Cuando el rally de Mercedes se corre en septiembre, es una maravilla esa rambla, ¿no? De todas maneras, a pesar del frío, van a ver ustedes más adelante en este programa lo que fue la presencia de público en el Carrasquito. No sé, pisando a las 5.000 personas que se dieron cita en ese lugar tan bonito. Cada vez que vamos, envidiamos sanamente ese tipo de lugares que tienen espacios abiertos para la recreación de la gente. En un lugar tan, tan divino como la ciudad de Mercedes. El turno de Javier Castiglioni con Sebastián González, Freddy que... Perdón, Javier, Freddy ya había pasado. Javier que está teniendo una presencia, por ahora, pareja en este campeonato. César Reyes con Pablo Vieito y el turno de Andrés Fontana con Diego Fontana. Según lo que sabemos, Javier Castiglioni piensa correr todo el campeonato, cosa que nos alegra muchísimo. Fernando Puchol, Joaquín Varela. Y ahora el turno es para la máquina número 33. La de Guillermo Arrieta, Federico Arrieta. Iban a tener una carrera espectacular como la vamos a ver más adelante. Jorge Galo, Nicolás Larrama. En esa bellísima rambla de Mercedes. No nos cansamos de hacerlo en otra. Hugo Correa, Rodrigo Arbiza. Y ahora el turno es para Jorge Alparo, Marcelo Decado. Una rambla de Mercedes que recibiría esta alargada simbólica para el día sábado dar paso a los caminos de Dolores. Todo muy cerca, porque bueno, la simbólica, lo que fue posteriormente la entrega de premios, lo que fue la asistencia del día domingo, todo funcionando en la rambla mercedaria y el traslado del día sábado a Dolores, 30 y pocos kilómetros por las rutas que no están impecables, pero bueno, se trata de rally y hacemos igual rutas aunque no estén en buen estado. El turno para Jorge Alfaro con Marcelo Delgado, Rodrigo Dios con Juan Varela. Pasaban Henry Anzalás, bueno, las máquinas que iban pasando frente a nosotros, en caso ahora de Rodrigo Dios con Juan Varela. Y aquí es el turno de Perriel y Herrera. Ahora tenemos la máquina de Sánchez Valenciani, Gonzalo Sánchez, Ernesto Valenciani. Y la máquina que estamos viendo ahí ahora, la gente de Dolores, Juan de la Fuente de Darcy Flechier. Aquí los Aguirre, esto se reubicaría en lo que sería el orden de largada del día 1. Vamos a Nicolás con Jorge y aquí el turno de Durán con Ferrari. Aquí le toca bajar a Richard Barbachán con Juan Andrés Pereira, que también tuvo problemas durante esta rally. La gente del equipo estaba también con la gente de Capelli y también con Diego Machado, que lo vamos a ver bajar ahora. El turno para Ignacio Gardiol con Gonzalo Guillén. Aquí las chicas, iba a decir, acostumbrado a que Patricia Pita ha corrido navegada por damas también. En este caso, Patricia Pita fue copilotada por Francisco Griñola. El turno del RIFAN de Juan Pablo Pereira con Hamilton Barreto. Terminarían pasando la línea de llegada. Marcha atrás al final del rally. Lo vamos a ver en el programa que viene. Y aquí viene una nueva manera de terminar un rally. Diego Machado con Oscar Capel, que se les apagaba el auto, largaban el punto muerto, no lo podían prender, estuvieron trabajando toda la noche, era la una de la mañana, trabajando intensamente para poder largar el sábado, abandonar y reenganchar para el día domingo. Primera pausa de nuestro programa, nos queda muchísimo material, Robert. Sí, la verdad que nos queda toda la emoción, todo el vértigo de lo que fue este rally Mercedes Dolores. Así es, la primera prueba especial después de esta pausa. Presenta Barraca Maldonado, gente que cumple. Arrancamos el segundo bloque de Mamotor con la prueba especial número uno, la que abre el rally en lo que hace los caminos abiertos y cronólogos, metrados y también están las tapas del libro de que hay que filmar, para que ustedes puedan ver todos los autos, la primera prueba especial y lo más cerca de la largada posible. Una vez más con Julio Rocha pudimos comprobar de que, bueno, eso es un axioma, ¿no? Necesita demostración, es tal cual como se dice, porque pudimos registrar varios autos en nuestras cámaras que no llegaron al final de la prueba especial número uno, donde incluso estabas vos. Exactamente, este Prime denominado La Paraguaya, con algo más de 13 kilómetros, donde allí justamente no arribaba, por ejemplo, Lago Piana, se quedaban, y donde justamente en esta prueba especial tenían serias averías también, que después los llevarían al abandono, los Canepas, Martín Omar Canepa, como también Levy González. Así es, vamos a compartir lo que pasaba en esta prueba especial número uno, y también el video de este incidente que menciona Robert, de las tripulaciones Levy González y Canepa Canepa, que bueno, hay una polémica abierta en cuanto a si está bien o no está bien lo que hicieron de esquivar o volar o saltar una chicana. Las imágenes hablan por sí solas. Y así se ponía en marcha este rally de Mercedes y Dolores, en el día sábado 24, con la prueba especial número uno, La Paraguaya uno, sobre una distancia de 13 kilómetros, 200 metros, Martín Canepa y Omar Canepa fuerte, Rodrigo Ceballos con Sebastián Dota también, muy bien. Ceballos se quedaría con el mejor tiempo de esta prueba especial, una jornada soleada, algo ventosa, fría, el tiempo de José Levy con Gustavo González, que tenían problemas aquí y hacían un tiempo bastante extenso. Estaban prácticamente a 17 segundos del tiempo de la punta dentro de la categoría. El tiempo para, pasaba Juan Pablo West y Sebastián Castro, Juan San Martín con Francisco Vita, y aquí es el turno de Alfredo Lago con Gonzalo Piana, que es la única imagen que tenemos de este binomio 33, ya que pocos metros después abandonaban. Sí, con problemas de motor, se quedaba la tripulación de 33, donde estamos viendo ahora a Fernando Subanábar, Gustavo Prudente, quien marcaba el tercer tiempo en esta prueba especial, Santiago Silvius y Wilson Correa, excelente, esta tripulación anduvo muy bien, nuevamente, con un auto que se comporta a las mil maravillas. Silvius y Correa que se quedaron con el mejor tiempo de la RC2 Nacional en esta prueba especial. Exactamente. Eduardo Capel, Leonardo Fernández, tenemos a Fernando González, Pablo Rodríguez, y ahora el turno para los Sanduceros, otra tripulación que anduvo muy bien, marcaba el segundo tiempo en esta prueba especial, Diego Elola, victoria cañoniero. Fernando El Préstito con Martín Villete, marcaban el tercer mejor tiempo de la categoría en esta prueba especial, número uno detrás de Diego Elola y detrás de Santiago Sigluti, y aquí viene Javier Castiglioni con Sebastián González, que también tenían problemas, el auto con fallas, los frenajes venían un poco largos, de todas maneras, Javier Castiglioni ganaría el día domingo una de las pruebas especiales, marcando, en este caso, la que estamos viendo, el cuarto tiempo de la categoría, César Reyes con Pablo Vieito, la séptima posición dentro de la RC2 Nacional, y empezaban los autos de tracción simple con Andrés Fontana. Andrés Fontana, que siempre estuvo en el tercer lugar, viendo lo que pasaba adelante, justamente con esta máquina, la de Fernando Puyol y Joaquín Varela, que eran los que marcaban el primer tiempo en la Paraguaya, en esta primera prueba especial, Guillermo Arrieta, Federico Arrieta, segundo a siete segundos, uno de Puyol, una linda carrera hubo entre estas dos tripulaciones, un anduvión muy fuerte, muy bien, y ahora tenemos a la máquina de Jorge Galo, Nicolás Larrama. El apoyo ahí de la cámara GoPro, para tener otro ángulo del pasaje de los autos, ahí viene Hugo Rea con Rodrigo Arbiza, terceros dentro de la RC4, con un buen tiempo, y el turno ahora era para Jorge Alfaro, este que viene aquí, navegado por Marcelo Delgado, el mejor tiempo de la RC5, quien terminaría además ganando la categoría, en esta tercera fecha del Campeonato Nacional. Aquí viene Rodrigo Dios con Juan Varela, el tema de las exclusiones que se han manejado, bueno, extraoficialmente, Rodrigo Dios está excluido, Fernando Puyol está excluido, Guillermo Arrieta está excluido. Sí, sí, nosotros hemos estado en contacto con la gente del club, Huyo Rally, todavía no hay nada decidido al respecto, solamente esto podemos decirlo extraoficialmente. Bueno, veíamos ahí el pasaje de Henry Anzalán, Andrés Corsini, también Nicolás Aguirre, Jorge Aguirre, lo estamos viendo en este momento, marcaba el tercer tiempo en la RC5 Nacional, Julio Durán, Gonzalo Ferrari, el segundo tiempo dentro de la RC5 Nacional, Richard Barbachán, Juan Andrés Pereira, y ahora viene la gente de Piriápolis, andan muy bien, muy fuerte, lástima el abandono del día domingo, la de Ignacio Garriol, Gonzalo Guillén, que se quedaban con el primer puesto dentro de la RC5 Nacional, Fernando Cáceres, Daniel Santander, a Daniel Santander ya no le dicen mano del zorro, ahora le dicen tatú, porque es el comodín, va para uno, va para otro, es copiloto de uno y copiloto de otro. Bueno, muy bien, el abrazo para el tatú Santander, entonces, Fabián Berriel y Horacio Herrera, con el Chevrolet Celta, aquí Gonzalo Sánchez y Ernesto Veneciani, tanto Sánchez y Veneciani, como el caso de Guardioli Guillén, el abandono el día domingo se daba en la prueba especial número uno, después del salto a metros de donde estábamos ubicados nosotros, en el caso Sánchez Veneciani, aterrizó con la trompa, ustedes lo van a ver en este programa. Juan Pablo Pereira con Hamilton Barreto, con el Lifan, que también tenían un buen tiempo dentro de la categoría, el turno de Juan de la Fuente con Darcy Frascheri, otro que anduvo a los tumbos el fin de semana en sus tierras, lamentablemente no le fue bien a de la Fuente con Frascheri, vamos a tener la imagen del vuelco. Y la pilota de Maldonado, Patricia Pita, que había navegado por Francisco Grignola, un debutante también en el rally, pasaban frente a nosotros, y aquí otro debutante, Diego Machado, navegado por Oscar Capel, un navegante experiente, pero el caso de Diego, haciendo sus primeras armas a bordo de este Citroën AX, que era de Eduardo Capel. Y aquí vean lo que pasaba en esta famosa chicana, el primero que viene acá es Canepa Canepa, volando literalmente. El chicanero que le hacía señas, como diciendo, está la chicana. Ahí, el que viene es Levi con González. No, ahí teníamos la reiteración de Canepa Canepa, acá viene Levi González mucho más rápido. Y la volada es más espectacular. Dijeron que habían andado cortando pasto. Sí, no lo dudo. Los dos abandonaron, ¿no? Tanto Canepa Canepa como Levi González. Este golpe los condicionó definitivamente en la carrera, por precaución en algún caso decidieron parar, pero la imagen valía la espectacularidad del paso de esta chicana. Bueno, seguramente se habrá generado un debate en cuanto a lo que fue la incidencia de estas dos tripulaciones, que tienen mucha experiencia. De hecho, Martín Canepa es el bicampeón nacional de rally. Levi está en una evolución muy franca, muy notoria, muy demostrada. Pero que tiene mucha experiencia también. Tiene mucha experiencia sin lugar a dudas. Hace años que corre. Bueno, ¿qué vamos a hablar de los navegantes? De Marc Canepa y de Gustavo González. También de larga experiencia. Es decir, es algo que lo hicieron adrede. Mucha gente decía, bueno, pero fue el tema de la seguridad. O sea, ¿en realidad tuvieron coraje? ¿O son unos ignorantes porque no saben las normas? Conocen el reglamento, conocen todo. Hay un debate fino allí entre, bueno, hay que hacer la figura que dice el roadbook, que seguramente señala en forma circular esa chicana, o es válido mientras yo pase por el lado que tengo que pasarle la chicana, mientras no corte por donde está la cinta amarilla, si le paso en primera o le paso en quinta fondo, es un tema de la tripulación y del riesgo que en este caso los dos autos pagaron con el abandono, le salió mal la jugada. Pero en lo que hace a la pasada de la chicana, bueno, en realidad se la jugaron, prefirieron hacer esa maniobra, y de hecho se escucha que los autos después de la chicana siguen, ¿verdad? O sea que no es que hubo un vuelco, un fuera de pista que quedaron colgados del alambrado, ellos pasaron lo más bien. Sí, fue un vuelo espectacular, como lo vemos en la imagen. para verlo es fantástico. Es divino, pero seguro, está esa política. Pero vamos al corte. Así es. Y volvemos con más Rally Mercedes Dolores. Presentó Parraca Maldonado, gente que cumple. ¡Suscríbete al canal!